Amén. 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 Engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy celebramos el templo, la iglesia madre del mundo entero. Está en Roma. Es la catedral del Papa. La iglesia más importante del mundo es San Juan Lateran. Es una basílica muy grande. Pero después construyeron una más grande que es San Pedro. Y allá vive el Papa ahora. Pero su catedral en realidad es... Bien, lo importante es, hoy es una celebración de la iglesia. De la iglesia. Que el templo, ahí donde Dios quiere vivir, quiere habitar. Entonces, una gran fiesta hoy. Y pensamos entonces en que Dios quiere habitar en nuestra casa. Que es el corazón. Somos templos. Todos. Tengo que poner blanco en este día. Tengo una imagen ahora de la Virgen de Guadalupe. Que María también es templo. ¿Sí o no? Todo el chiste de nuestra santa religión es templo. Y aquí estamos en la parroquia de la presentación de Nuestra Señora, la Santísima Virgen, en el templo. Fue presentada en el templo. Entonces, ahora nos presentemos aquí en la casa de Dios para reconocer que el templo a veces no está limpio. Pedimos perdón por nuestros pecados para que Dios venga a morar, a dimorar en nuestro corazón en la comunión. Pedimos su perdón. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o mi omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, Tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siéntense, por favor, en las lecturas que vamos a escuchar, que son especiales. Se habla mucho del templo, pero también de la ciudad Jerusalén. El templo estaba en la ciudad, es la ciudad santa, y el templo es como la misma cosa, es que Dios quiere demorar con su pueblo. Dios vive en medio de nosotros. Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral, manaba agua hacia el oriente. Pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego, me hizo salir por el pórtico del norte, y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá. Entrarán en el mar de aguas saladas, y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas, quedarán saneados. Y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente, crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perene e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Un río alegre a la ciudad de Dios. Un río alegre a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegre a la ciudad de Dios. Un río alegre a la ciudad de Dios. Un río alegre a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegre a la ciudad de Dios. Un río alegre a la ciudad de Dios. Lectura Ustedes son el templo de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo. Y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Quién destruye el templo de Dios será destruido por Dios? Porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite allí mi nombre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y cuando esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a tu Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los campistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Con todo y sus ovejas y bueyes, a los campistas los volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervenieron los judíos para preguntarle, ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. El templo era el centro de toda la religión de los judíos en el Antiguo Testamento. Era tan grande, era el edificio más grande del mundo en ese entonces. un enorme templo más grande que los templos en Roma, en el Imperio Romano. Entonces, era como una cosa maravillosa. Y cada año todos tenían que ir a la ciudad de Jerusalén para hacer ciertos ritos, ciertos sacrificios, ciertas fiestas, traer ofrendas, ofrendas, palomas, bueyes, corderos para sacrificar y hacer ofrecimientos y oraciones. Ahí, bien, era lo máximo para ellos. Y Jesús dice que su cuerpo es el nuevo templo. Que su cuerpo es el nuevo templo. Y los apóstoles se recordaron que dijo así, cuando murió en el tercer día resucitó. Entonces, ya con la religión del Antiguo Testamento, ahora con el cuerpo de Cristo, que es la católica, ¿sí o no? Entonces, convogamos, comemos a Dios y somos templos. Como dice San Pablo, es maravilloso. Es una cosa para gritar de los techos. Todo esto es algo muy bonito que estoy pensando. Vamos a empezar nueve días de prepararnos a nuestra fiesta parroquial. El 21 de noviembre cada año es la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María en el templo. Cuando tenía tres años, como ahí atrás, al fondo de nuestra iglesia hay esta gran imagen que es Santa Ana, San Joaquín, los abuelos de Jesús que tienen a la niña de tres años, la Virgen María, y la presentan en el templo. Y según la tradición, no está en la Biblia, pero que la Virgen María vivió ahí por unos años ahí en el templo. Fue como criada ahí. Bien, tremendo esto, porque el templo, dijo Jesús, es la casa de mi padre. El amor del templo me devora, dice Jesús. Está como el celo de tu casa me devora. ¿No? Algunos quieren ser monjas, algunos quieren ser sacerdotes, algunos vienen a misa cada día porque les encanta el templo, porque saben que aquí hay un río de agua viva. El salmo de hoy, ¿cuál era? Un río alegre a la ciudad de Dios. La ciudad de Jerusalén era una ciudad en un monte, en el desierto, un desierto, no muchos ríos, había una pequeñita río ahí al lado del templo que usaron el agua para lavar el altar. Y en el día de Pascua mataron muchos corderos y el agua pasaba por un drenaje y salió del costado de la pared del templo. Una vez al año salió de ahí agua y sangre. del lado del templo. Y todos se dieron cuenta. Jesús dijo que su cuerpo era el nuevo templo. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz salió agua ahí. Es como todo eso es muy bonito. Pero pensamos entonces, vamos a reflexionar durante nueve días de esto, de que sobre todo la Virgen María, imagínense a ella ahí como disfrutando día y noche versando a ella. la Virgen María, la Virgen María, que es a la Virgen María. Gracias. 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 Gracias.